¿Ya viste? Mira ¿No ves? ¿No ves nada? ¿Allá abajo? ¿No? ¿Qué? Mira eso ¿No viste? ¿Le acabo de inventar un cuchillo? ¿Y se movió? ¿Se movió un cuchillo? Pues aquí está abajo, míralo Mira ahí Mira A ver si ves que se mueve o algo Por fin, si yo no lo tengo ¿Pero es un enemigo? Pero espérate, déjame abajo ¿Está aquí abajo? Mira Ahí enfrente de esa moneda Como Dos metros Te va a atacar, se volteó Te está quitando vida Ah no, te está pegando y no te hace nada Nada más cuidado con la ñonga que te está disparando A ver, deja matar a la ñonga Esto está bien raro Se está pegando Yo quiero ese video Yo quiero ese video Voy, deja matar a la ñonga Ay, son dos ñongas Ay, es que se aventó, ahora está acá A ver, voy a expulsar algo ¿A dónde está pegando? ¿Dónde están? Acá Pero de aquí ¿Puedo expulsar nada más a un cazador? Sí Creo que ya lo mató Ah no, ahí está, enfrente A ver, deja expulso a este güey Le doy en... Interrumpir resonancia con este cazador Ah sí, igual era el loco Mira, gente por acá Ahí enfrente está ¿Aquí? Sí, mira, te está atacando De hecho es para el otro lado Atrás tuyo Ahí ¿Qué pedo? ¿Por qué? Te está masacrando Solo veo sangre por todos lados A ver, golpea, así enfrente tuyo ¿Hasta acá? Mira, si le quitas vida Mátala así invisiblemente Pégale, pégale, pégale Es una pelea increíble ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ahí, ahí, a tu izquierda Izquierda No, ahora se fue No, ahora se fue Acá Para acá conmigo Y salto Ahí, ahí, ahí Ahí está A tu izquierda Como por Pégale, pégale Igual él te sigue Pero no, creo que no lo estás quitando O sea, sale que le haces daño Pero no Bueno, ya lo grabé Adiós 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 Adiós